¡Ahí está el ladrón, Karim! ¡Atrapa al caco gazapo! ¡Rápido! ¡Tres, dos, uno! ¡A tope, tope, tope! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim, juega! ¿Qué vamos a jugar hoy, Karim? Hoy vamos a jugar Super Mario Deluxe Chicos, el día de hoy, nuevo capítulo de Super Mario Bros. U Deluxe Continuamos con esta aventura Ya ni me acuerdo en qué nos habíamos quedado, Karim ¿Tú? Habíamos derrotado también a uno de los malos, ¿no? Dale ahí, Karim El mismo ¿Cómo se llamaba? ¡Alemi! ¡Alemi! Ok, vamos a ponerle de dos, chicos Ya estamos listos, estamos preparados Voy a hacer toda hora para cambiarle, chicos ¿Ok? ¿Te parece? ¡Sí! ¡Órale, órale! Mario y toda hora A ver, empezar a jugar ¡Vámonos! ¡Sí! Dale que sí, Karim Primer capítulo de Dunas Pasteleras ¡Dale, Karim! ¡Eh! Es que es como un pastel y con chispas ¡Ah! ¡Sí! Ok, ok, dale, Karim Estamos en el desierto, chicos ¡Oh! Combina con todas ¡Uy, cuidado! Oye, justo hoy fuimos a algo del desierto ¡Ah! Hoy estuvimos en algo del desierto Tienes razón En el canal de Family van a ver que fuimos al museo del desierto, chicos Y vimos muchos dinosaurios ¿Verdad, Karim? ¡Sí! Ok, cuidado Hay que saltar aquí ¡Opa! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, no! ¡Ese me pega! Pensé que era amigo, Karim ¡No! ¡Es malo! ¡Uy, no! ¡Ya perdí una vida! ¡Espérame, Karim! Tienes cuatro Este todo es todo un noob ¡Ahí voy, ahí voy contigo, ahí voy contigo! ¡No! Ok, perfecto Ahora sí Hay que saltar ¿Qué es eso? Hay que pe... Es ese botón Ese botón es un botón sorpresa Hay que aplanarlo A ver ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡Ahí está! ¡Uy, casi! ¡Uy, casi! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Lo planeé! ¡Ey! ¡Lluvia de monedas! ¡Lluvia de monedas! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Uy, cuidado! ¡Uf! ¡Gracias, Karim! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Ese lo puedes derrotar? ¡Perfecto, Karim! ¡Muy bien! Oye, ¿nos podemos ir ahí por abajo o no? ¡Toma! ¡Oh, tu casa! ¡Uy! Casi caigo, Karim ¡Por supuesto! ¡Oh! Karim, mira, toda también avienta de estas, de lava ¡Hala! Me gusta el color ¡Ayúdame a saltar! ¡Sí, gracias! ¡Vente, vente, vente! ¡Qué tramposo eres, Karim! ¡Mira, rápido! ¡Uf! ¡La agarré! ¡Perfecto! ¡Ayúdame a saltar! Pues no sé qué hay ahí arriba ¿Nos metemos aquí, Karim? ¡Ah, sí! ¡No se puede! ¡Eh! ¡F en el chat! ¡Ah, no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Me mordió la planta carnívora! ¡Uy, cuidado! ¡Mira, ese no soltó eso! ¡Cuidado! ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Tiene que ser así! ¡Ay, déjame! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ahí va mal, ahí va mal! ¿Qué? ¡No, no se puede! ¡Es así! ¡No! ¡Se fue para abajo, Karim! ¡Sabes cómo era! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, abogía! ¿Sabes cómo era para romper esto? ¿Cómo? Con una tortuga, Karim ¡Ay, es verdad! ¡No se nos ocurrió antes! ¡Mira, mira, este, mira, este! ¡Toma para tu casa! ¡Eh, guau! ¡Venga, ahora puedo volar! ¡Ándame! ¡Muy bien! ¡Voy a volar! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Ayúdame a volar aquí! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Espérame! ¡Ahí me meto y me sigues! ¡Ah! ¡Yo me metí a la burbuja tramposa! ¡Oh, ve esto! Ok, hay que agarrar eso ¡Salta, salta, salta! ¡Perfecto! ¡Y ahora, Karim! ¡Hay que romper eso! ¡Ah! ¡Hay que pegarle aquí hacia abajo! ¡Oh, muchas monedas! ¡Sí! ¡Hola! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Ve esto, ve esto! ¡Ay, no, no! ¡Lo quería cambiar! ¡No, Efe en el chat! ¡Uy, Karim! ¿Sigo teniendo cinco? ¡Hala! Es que eso no dura mucho, ¿eh? ¡Oye! ¡Ok! ¡Cuidado aquí! ¡Mejor yo me quedo en la burbuja! ¡Ok, ok, ok! ¡Oye, bebé! ¡Pues dijiste que te quedas! ¡Uy, cuidado! ¡Uy! ¡Voy a penas! ¡Karim! ¿Cómo agarramos eso? ¡Ah, hay que saltar antes de que salga la cosa esa! ¡Ahí! ¡Oh, la agarraste! ¡Karim, tenemos todas! ¡Tenemos las tres! ¡Somos todos unos pros! ¡Agarra eso! ¡Acaba con la tortuguilla esa! ¡Bien! ¡Hay que saltar! ¡Con cuidado, Karim! ¿Qué? ¡Ten cuidado, Karim! ¡No, no, no! ¡Quítate de la burbuja! ¡Porque si perdemos los dos! ¡No! ¡Uy! ¡Ahora sí tengo cuatro! ¡Ok, pero quítate la burbuja! ¡Ven conmigo! ¡Para si uno pierde que el otro sobreviva! ¡Ok! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡A ver, dame chance de saltar! ¡No! ¡¿Por qué haces eso?! ¿Por qué hago qué? ¡Una! ¡Ahora sí! ¡Tres! ¡Ok, Karim! ¡Esto está bastante complicado! ¡Déjalo intento! ¡Vamos! ¡¿Por qué?! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡Lo logramos?! ¡¿Por qué?! ¡Ay, Karim! ¡Dos! ¡Esto está bastante complicado, chicos! ¡No! ¡¿Por qué?! ¡Rápido! ¡Karim, ya no quedan nada de segundos! ¡Rápido! ¡Uh! ¡Hasta arriba! ¡Chocala! ¡Uf, chicos! ¡Esto sí estuvo bastante complicado, pero lo logramos! ¡A ver, chicos! ¡Nos ha salido toda hora y dice! ¡Ay, qué tragedia! ¡Ha venido un tipo raro y me ha robado! ¡Es tan rápido que yo jamás podré alcanzarlo! ¡Ayúdame, por favor! ¡Vean! ¡Ahí está un ladrón! ¡Eh! ¡Ese es el ladrón! ¡Ese le ha robado! ¿Y dónde se va a meter? ¿Al nivel 1? ¡Oh, oh! ¡Tenemos que ayudarle a toda Karim! ¡Le han robado! ¡Me ha robado mis cosas favoritas del mundo! ¿Qué voy a hacer si no las recupero? ¡Ok, chicos! ¡Tenemos unas tuberías que podemos usar para ir rápidamente! ¡Pobrecito! ¡Wow! ¡De un mundo a otro! ¡Pues vamos! ¡Ayudarle, ¿verdad, Karim? A la tubería, chicos. ¡Vamos a la anterior, Karim! ¡Pradera bellotera! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Perfecto, chicos! ¡Cabum! ¡Salimos volando! ¡Y rápido! ¡Tenemos que alcanzar a ese ladrón! ¡Y quitarle lo que le ha robado a Toad! ¡Ahí está el ladrón, Karim! ¡Atrapa al caco gazapo! ¡Rápido! ¡3, 2, 1! ¡A tope, tope, tope! ¡Vamos, vamos! ¡No hay que agarrar nada! ¡Simplemente hay que atraparlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Para tu casa, amigo! ¡Chócalo, Karim! ¡Mis cositas, dice! ¡Las he recuperado! ¡Mil gracias! ¡Toma, para ti! ¡Ey, qué es eso, Karim! ¿Qué es eso, chicos? ¡Qué clase de poder nos ha dado ahora! ¡Vamos a la casa de Toad! Yo creo que está contento porque recuperamos sus cosas. ¡Y mira! ¡Nos tiene un reto! Y otra vez, no hay que encontrar los bósers en las cajas sorpresa escondidos. Pueden quedarse con el contenido de los bloques que elijan, pero fíjense muy bien, mientras los muevo para que no se lleven un bowser. Ok, nada más hay que ver el bowser. Ok, 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 me parece bien. Buena idea. Ok, hay dos bowser. Yo este, tú ese. Ok, según yo es el dos, el uno, el dos, el uno, el dos, el dos, el tres, el último. Ok. Ya sé cuál es el bowser. Este es bowser. Y este también. Yo voy por el último y tú por el primero. Ok. Dale, Karim. ¿Saltamos al mismo tiempo? Sí. ¡Vamos! ¡No! ¡Ay, no, chicos! Nos equivocamos. Creo que yo fui el que me equivoqué. Ya ni supe. Ni modo, Karim, pero ganamos algo. A ver, Karim. Dunas pasteleras número dos. Vamos a ver qué tal nos va. ¡Uy! ¡Vean eso, chicos! Estos son nuevos. ¡Ah! Los puedo derrotar con esto. El traposo. ¿Estás preparado, Karim? Sí. Muy bien. ¡Uy, chicos! No me gusta cuando nos bajan aquí. Tampoco. ¡Hola! Eh, muy bien. A ver. Toma, pa' tu casa. Toma, pa' tu casa. ¿Qué nos va a dar aquí? Agarra tú, Karim. Agarra tú. ¡Fuego! 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 Vamos, chicos. ¡Vamos, chicos! ¡Uy! Casi no puedo, ¿eh? Dale, Karim. Más arriba. ¡No, no, no! Que no te pique. Eso pica, Karim. Vamos a tener que saltar esto. ¡Pica! No, Karim. Ok, 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 ok. ¿Me salvé? Vamos para arriba. Cuidado. Ahí está. Lo tengo. ¡Salta, salta, salta! ¡Ah, me está miedo! ¡Salta, salta, salta! ¡Ayuda! ¡Listo! ¡La tengo! Tengo la primer monedota. Vamos, cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ay, ay, ay, ay! Me está dando miedo. Ok, cuidado aquí, chicos. ¿Por qué están al revés? ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Halo, holo, holo! Había algo ahí. Ok, Karim. Tenemos que continuar. ¡Venga! ¡Uy, cuidado! Toma, pa' tu casa. ¡No, no! ¡Me picaron! ¡Karim, cuidado! ¡No tenemos armas! ¡No, holo, holo, holo! ¡No tenemos armas! ¡No! ¡No! ¡Oh, efe, efe, efe! ¡Una vida, yo! Mira, mira, aquí podemos saltar mucho. Es que tienes que saltar mucho, Karim. Ya me di cuenta. No, a mí no. ¿Qué pasó? ¡No, no, 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 no! ¡Halo! ¡Tengo una estrellita, Karim! ¡Voy a correr a toda velocidad! Ok, cero vidas. ¡Vera esto! ¡Cero vidas! ¿Cero vidas? Sí. ¡Guau! ¡Vean esto! ¡Ey! ¡Ni siquiera puedo alcanzar ahí arriba! ¿Eh? ¡Yoshi! ¡Yoshi! ¡Con él vamos a alcanzar! ¿Será aquí para abajo? ¡Ah, era para abajo! ¡Ay! ¡Karim se quedó sin vida, chicos! ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Mira eso! ¿Qué son? ¡Hola, no sé! A ver, cómete a esto. ¡Cuidado! ¡No! ¡Mi Yoshi! ¡Mi Yoshi! ¡Mi Yoshi! ¡Mi Yoshi! ¡Lo quiero, lo quiero, lo quiero! Ok. ¡Lo quiero! Ok. Ok, estoy bien. Se come todo lo que hay aquí. Todo, todo, todo me puedo comer. Te puedes comer. Te puedes comer. ¡Eh! ¡Tengo otro Yoshi! Ok, ya soy grande, ya soy grande. Perfecto. Aquí hay mucha comida. Vámonos de aquí ya, me da miedo. ¡Uy, Karim, eso estuvo bueno! ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Cuándo vas a salir? ¡Te necesito! Pues ya tengo cero. Mira, ahí había una monedota. ¡Métete de nuevo! No, pues ni modo, ya... ¡Uy, no! ¡Mi Yoshi! ¡No! ¡No lo necesitas! ¡Ni modo, lo perdí! ¿Al cabo no, no lo podemos llevar o sí? Eso sí, no sé, Karim. Si acabamos con el Yoshi, ¿no lo llevamos al otro mundo? Me puedo poner las cosas, ya sé cómo se ponen. Miren, chicos, ya vamos a llegar a un nuevo castillo. Vamos a ver qué tal se pone esto. Espera, nos vamos a poner... ¿A qué botón le damos? R, R. Dale al R. R. Y ahí están los objetos. Mira, este está padre. ¡Oh! ¡Vean eso! Ok, Karim, no podemos perder con ese superpoder que nos acabamos de poner, ¿ok? Dale a iniciar. ¡Venga, chicos! ¡El castillo de... ¿Los porciélagos o qué? ¡El castillo de dunas pasteleras! Vamos a ver de qué trata ese poder. A ver, Karim. ¡Oh! Salen muchas P's. ¡Uy, uy! ¡R, R! ¿Por qué, Karim? Ok, cuidado. Voy a saltar para acá. ¡Ey! ¿Y la moneda? Oye, ¿la agarraste? ¿Ah, sí? ¡No! ¡No la tengo! No sé por qué desapareció. Bueno, vamos a continuar, chicos. ¿Viste lo que hay arriba? Sí, esas cosas tienen picos. Sí, son muy murciélagos. ¡Uy, no! ¡No! ¡Ya perdí mi poder! Ahora sí bastante bien, chicos. A mí me gustó la mía. Karim tiene el poder de congelación. ¡Uf, cuidado! Muy bien. Te espero acá, Karim. Déjalo porque se descongela. No. ¿Qué haces? F en el chat, chicos. ¿Qué hago? Nada. A ver, vamos para arriba. Cuidado que hay huesitos aquí. ¡Huesitos! Vamos hacia arriba. Perfecto. ¿Huesitos? Huesos malos. Vamos para arriba. ¡Eh! ¡Acabé de ver algo! ¡Toma! ¿Cómo vamos a agarrar esta, Karim? ¡Uy, no, no, no! Vamos a seguir, vamos a seguir. Tenemos que llegar con el malo. No tenemos poder. A ver, ¿esta? Mira, ahí está moviendo. ¡Holo! ¡Destruyó un hueso! Ok. Vente. Sube, sube. ¿Cómo? ¿No puedes? O súbete la burbuja. Y ahora para arriba, chicos. Y ahora... ¡Pum! ¡Eh! ¿Cómo me metí, Karim? De lado. ¿Y ahora? A ver, chicos. Creo que estamos a punto de llegar, ¿eh, Karim? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí está. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Perfecto. Muy bien. Agarra el poder, agarra el poder. Muy bien. Perfecto. Aquí le damos vuelta. Hay que agarrar esto, creo. Hay que subir por aquí. Vamos, Karim. A tope. ¡Uf! ¡Uf! Esto está complicado. ¡Llega, Karim! ¡Uf! ¡Llegué hasta arriba! No, pero al menos me quitaron el poder. Ok. Aquí hay que saltar bastante rápido, Karim. ¡Uno! ¡Eh! ¡Hola! ¿Cómo hiciste eso? ¡No, no lo vayas a perder! ¡Karim, no lo vayas a perder! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Uf! Porque si no yo pierdo también. ¿Cómo? ¿Cómo subes? ¿Para qué agarres eso? ¡Se quieto! ¡Listo! ¡Listo! ¡Llegó Karim! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Hay que meternos! ¡Cuidado, Karim! ¡Toma! ¡Ay, lo quité! ¡Es un huesito gigante! ¡Vámonos! ¡Oye, viste! ¡Le pusiste lleno y con el fuego lo quité! ¡Ahora! ¡Prepárate, Karim! Porque ahora sí. ¡Es la batalla final! Chicos, vamos a ver qué tal nos va con este. Este fue el primero, ¿no, Karim? Sí. ¿Qué está aventando? Poder. Ok, saltas. Saltas cuando yo te diga. ¡Wow, salto! ¡Ay, no sé! Ok, ok, le quité una vida. Pero ya me quité un poder. ¡Salta, salta, salta! ¡Uy! ¡Salta! ¡Vamos! ¡Tú le quitaste el segundo, Karim! ¡No, no, no, no! ¡Quiero que pierdas! ¡Va por ti, va por ti! ¡Vacábalo, Karim! ¡Vacábalo, Karim! ¡No, ya no puedo! ¡Somos pequeños! ¡Sí, Karim lo derrotó, chicos! ¡Venga! ¡Toma! ¡Buenísima, Karim! ¡Cinco y tú siete! Y estuvimos a punto de no lograrlo. ¡Hola, chicos! Eso estuvo muy épico. Y miren, miren. ¡Para tu casa! ¿A dónde crees que se vaya ahora, Karim? No sé. Pues, chicos, estamos abriendo otro mundo. ¿O es parte del mismo, creo? Bowser creo que cada vez está más enojado que está echando ahí. Ve, 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 ve. Está echando ahí unos polvos mágicos. Está embrujando el castillo, Karim. ¡No, no, no! ¡Ve eso! ¡No, no, no! Vamos a tener que salvar a la princesa ya, Karim, ¿ok? Camínalo para allá para ver qué nos encontramos. ¿Para la derecha? ¡Hay un Goomba estorbando! ¿Qué? ¡Un Goomba no nos dejó pasar! ¿En serio? ¡Es el mundo de los Goombas! ¡El mundo de los Goombas! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El mundo! ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora qué? ¿Tenemos que acabar con todos o qué? ¿Cuál es el objetivo, Karim? ¡Hubiéramos podido... ¡No, perdí! ¡Acaba con él! ¡Uf, Karim! ¡Buenísima! ¡Conseguiste una estrella! ¡Nuevo! ¡Hola, chicos! ¡Muy bien! La podemos usar. ¿La podemos usar? Pero no sé. Tal vez deberíamos guardarla, Karim. ¿Ok? Ok. A ver, chicos. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. ¿Te parece, Karim? ¡Sí! Bueno, hasta aquí dejamos el video. ¡No olviden! ¡Suscribirse! Chicos, si les ha gustado el video, déjenos un súper, súper... ¡Like! Muchísimas gracias, chicos, por todo el apoyo que le dan al canal de Karim. Y despídete, Karim. ¡Adiós, gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Suscribanse! ¡Y bye! ¡Vamos, chicos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Bye!